Es una tradición del club, de la oración, un poco de calor, sobre todo para los reyes. Y con Papá Noel también hizo bastante calor, pero bueno, podemos cumplir esto que es una tradición, como dijimos antes, y que los chicos reciban su golosina en estos días tan especiales como es Navidad de Reyes. Claro, bueno, vemos que a los chicos les gusta, es una golosina, es un chupetín, pero se acercan, algunas mamás también sacan alguna que otra foto. Sí, sí, la verdad que sí, sobre todo para los más chiquitos, para ellos es re lindo, y para los más grandes también, porque fíjate que había chicos de todas las edades pidiendo su golosina, y bueno, lo podemos hacer todavía, más adelante con el calor, capaz que vengan los reyes con musculosa y alguna que otra mallita, porque se van a calcinar por los reyes que vienen de lejos, de lejos. Natalia, ¿esto organizan los profes que están aquí durante todo el día? Sí, 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 somos todos profes, los que trabajamos profes y los guardavidas que trabajamos acá en el natatorio, bueno, nos ponemos de acuerdo y ahora, bueno, después de cada, de que aparece Papá Noel o Reyes, hacemos sorteos de algunos negocios que nos hicieron el favor de darnos un regalito para todos los chicos y los grandes que estén en el natatorio ese día. Claro, para eso se entregan algunos numeritos a la gente. Ahora se entregan unos numeritos gratuitos y hacemos sorteos como para que todos también reciban su regalo. Bien, pero de todos modos, todos ya tienen su golosina, así que todos contentos. Todos los chicos tienen la golosina, que ese es el objetivo, y bueno, esto de los regalitos es un plus que le agregamos, para que todos se vayan contentos, pese al calor que hace.